Lo que no sabías de... La tradición veracruzana de la rama. Si eres de Veracruz, seguro que conoces estas estrofas, que se cantan al sacar la rama. Pero si no eres de aquí, te contamos acerca de esta tradición navideña, alegre y bulliciosa, como somos los garochos. Esta tradición se origina desde tiempos prehispánicos, cuando los indígenas de la región festejaban la renovación de la naturaleza, cargando una rama que llamaban versúchil. A la llegada de los europeos, incorporaron elementos católicos y también su música. De esta manera se dio una fusión entre sonidos indígenas, españoles y afrocubanos, apoyados con panderetas, zonajas y cantos. Aunque es una tradición sumamente popular en el estado de Veracruz, a nivel nacional es desconocida. Incluso en algunas partes del estado no la conocen. Particularmente es toda una práctica buscar unos días previos a las posadas, entre todos los árboles, una rama idónea. La rama puede ser de distintos árboles, paraíso, potate, naranjo, pino o yoale, pues ésta cambia de acuerdo a la región. Una vez decorado tan peculiar elemento, requisito indispensable como dicta la tradición, comienza una peregrinación, en donde los habitantes de las casas esperan a sus visitantes a los que se les otorgará un aguinaldo simbólico. Pero previamente, deberán ser conquistados con el canto en verso, que gira alrededor de la rama, así como el hacer referencias a elementos tradicionales de la Navidad. Dicha procesión se realiza a la noche, a través de las varias casas hasta llegar a la que ha sido elegida para improvisar la fiesta. Aunque existe una letra original de autor desconocido y registrada por el dominio público, ésta ha variado siempre dependiendo del ingenio y creatividad que cada quien le dé. La música es algo intrínseco para los veracruzanos. No hay convivencia sin ella. En las letras se reflejan el paisaje y las creencias. El de la rama alude a la naturaleza de diciembre, llena de cítricos y de aromas exquisitos, de unión familiar, pero sobre todo, en este festejo está el deseo de compartir en un ciclo interminable. En ciertos lugares se lleva a cabo a partir del 16 de diciembre, aunque en otros lo hacen hasta 24 o 25 de ese mes, pues anuncia el nacimiento del niño Dios y el ciclo se cierra hasta el día de Reyes, el 6 de enero, cuando se come la rosca de Reyes. ¿Qué esperas para reunir a tus amigos y sacar la rama por tu vecindario? Más Latina 96.5 FM, enciende la radio.